Bien, muy contentas, emocionadas, principalmente agradecidas por esta oportunidad, porque Impulse nos hace tomado en cuenta y sepa que somos parte de la comunidad LGBTQI+, representando todo este mensaje tan importante y que creemos que el teatro es una base para que la comunicación se dé de una mejor manera y pues en esta versión de Mentiras Nuevas tenemos poliamor, tenemos bisexualidad, tenemos muchos temas que antes eran tabú y que hoy Love is Love absoluto estamos representando, así que muy, muy felices. Pero cuéntame, ¿qué premio van a recibir? ¿Van a presentar los premios? Vamos a presentar un número, un número musical, esperemos que les guste mucho, espero que se paren a bailar con nosotras. Y pues nada, Mentidrax, va a ir a Mentidrax. Mentidrax, exacto. Bueno, cuéntame, ¿cómo se sienten de representar a la comunidad LGBTQI? Pues realmente, aquí tenemos a la buchera, exactamente. Es un verdadero honor poder representar a la comunidad, yo siendo parte de la comunidad me siento honrada, me siento feliz, me siento cobijada porque además pues mi familia de Mentiras siempre me lleva de la mano y nunca me deja y eso creo que es bien valioso poderlo compartir con el resto de la comunidad porque justo como decía hace rato nuestro señor director, Mentiras más que un aliado es parte de la comunidad porque pues no nada más yo, bastantes personas de la compañía somos parte de la comunidad incluyendo a todos los que son parte de Mentidrax y es padrísimo poder formar parte de la comunidad y poder formar parte de Mentiras. Oigan, ¿alguna vez tuvieron miedo a las críticas por esta nueva versión de Mentiras? Sí, hubo mucho miedo porque creemos que México es un país que todavía tiene mucho que aprender pero justamente el miedo no paró a nadie, no nos frenó, sino que teníamos un objetivo que era más grande que ese miedo y fue lo que estamos representando en cada función y nos da mucha felicidad saber que Mentiras hoy es un mentiverso en donde hay versión drag, somos diferentes actrices las que interpretamos esto y que también cada quien hace más un personaje, entonces todas son versiones distintas y eso es lo que queremos representar, la diversidad, el poder ver llegar al público, al escenario y compartirlo con nosotros y cantar las canciones y que se sientan parte de un espacio. Oigan y sobre las declaraciones que ha hecho Yuri en contra de la comunidad, ¿a ustedes qué opinión les merece? Mira, creo que al ser un artista nunca puedes hablar mal de nadie, Yuri es una figura que miles de nosotros hemos admirado por mucho tiempo y se nos ha partido el corazón cuando habla mal de nosotros al hablar mal de la comunidad y creo que como artista jamás debes de quitar los pies de la tierra y jamás debes dejar de ser agradecido por la gente que te ha llevado a donde estás, ¿no? Creo que Yuri sigue siendo una mujer extremadamente talentosa y que tiene un corazón hermoso, solo está en un lugar diferente. Claro, bueno, y cuéntenos, además de mentiras, ¿en qué otros proyectos los vamos a poder ver? ¿Dónde están, chavos? O sea, ¿tú estás en una... Emanuel no está en ningún lado, solamente está en su casa. Hoy venimos interpretando en los personajes, pero bueno, yo soy Enrique Montaño y estoy haciendo teatro también en Teatro Milán, así de simple se llama la obra. Yo estoy trabajando en doblaje, próximamente estoy en una película en Netflix en diciembre, así que estén atentos a mis redes sociales, me llamo Marilisa Gallegos y ahí nos vemos. ¿En qué hora? Ay, pues yo soy Paula Escalera y yo tengo aparte de mi vida como actriz, también como empresaria, tenemos un negocio en la Roma, se llama Marquet Teatro, es comida gourmet y tiene un teatro con una capacidad para 400 personas donde estamos apoyando también a gente que está tratando, iniciando la música, este, de todo, puesta hasta atrás, también el chico estuvo también ahí, su obra así de simple. El chico. Enrique Montaño, ahí tuvimos así de simple su obra y nada, está padre tener como facetas diferentes en tu vida. Doy fe de esa ayuda porque de hecho yo grabé uno de mis videoclips musicales dentro de Marquet Teatro, yo soy Daili Parotti, interpreto a Daniela, el próximo año voy a estar estrenando serie en Disney Plus, así que estoy muy feliz, de hecho es una obra, es una serie que habla completamente de la inclusión, no solo de la comunidad LGBTQI+, sino también de la gente con discapacidad, que es un tema que también es importante que se visibilice y que se siga hablando de esto y que se normalice, si es que esa palabra realmente existe, ¿no? y la verdad que me da mucha felicidad, estoy haciendo mi música, de hecho estoy muy agradecida porque la mayoría de la gente que apoya mi proyecto musical son de la comunidad LGBTQI+, y siempre me están dando su apoyo en cada show, en cada presentación, en compartir mi música, así que bueno, me pueden encontrar en redes sociales, ahorita estoy con lanzamiento, además de estar en los escenarios de Mentiras. Hola, yo soy Brenda Santobalpina, actualmente estoy full time en Mentiras, buscando y picando piedras, pero siempre con todo el corazón. ¿Qué le diría al público del capitalino para que no se pierda Mentiras? Si quieren venir a cantar, a disfrutar, a reírse, a llorar, a bailar. Recordar los ochentas. Es que son canciones que ya conocen. Detrás de mi ventana, de qué te vale, Castillo, toda la vida. No, hombre, todo se la saben, vengan a cantar con nosotros al Teatro Aldama. La van a pasar muy bien, Teatro Aldama de viernes a domingo. Busquen las redes sociales para que se den cuenta ahí. El Mentiverso. Hay un Mentiverso. Y hay muchas promociones, así que también estén pendientes. A ver, me fui. Maratón navideño también. Y van a encontrarse con un lugar seguro y con un espacio en el que van a poder ser lo que quieran ser, y eso es lo más importante. Así que los esperamos en Mentiras. Y luego de la función, siempre hay un karaoke para que si se quedaron con ganas de cantar, puedan disfrutar y cantar ahí todos los hits. Y si ya vieron Mentiras, no se la pueden perder porque es totalmente diferente. La misma esencia, pero ahora es un monstruo más grande. ¿Algo que les quieran decir a los que nos ven? Invitamos a todo el público del Capitalino a que no se pierdan el musical. Mentiras es una expresión en todos sus aspectos. Estamos muy orgullosos de poder venir a acompañar a nuestros compañeros de Mentidrax, que es la versión drag que está espectacular y no se la pueden perder. Muchísimas gracias por el apoyo y los esperamos en el teatro.